Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Estamos a las puertas del carnaval, posiblemente la primera celebración en dos años que los ecuatorianos viviremos con una relajación en las medidas de movilidad debido a la pandemia de COVID-19. Estamos aferrados a la esperanza de que entre la vacunación y la exposición masiva que tuvimos a la variante Omicron en enero 2022 exista suficiente inmunidad en la población como para que el número de personas susceptibles a enfermarse gravemente por el virus no llegue a colapsar nuevamente en nuestro sistema de salud. Si bien las medidas de relajación que salieron del COVID-19 pueden parecer alentadoras, ahora que estamos entrando en el tercer año de pandemia es más importante que nunca que continuemos haciendo todo lo posible para detener la propagación de este nuevo coronavirus. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir viviendo con este virus? Una respuesta clave es que necesitamos mantenernos diligentes y educados sobre las medidas de protección. Trabajar juntos como comunidad, practicando hábitos seguros siempre que sea posible, ayudará a reducir la propagación. Y si reducimos la propagación, reducimos también la posibilidad de que el virus vuelva a cambiar y así reducimos la posibilidad de que surja otra variante más peligrosa. En los días y semanas que estén por venir y buscando incorporarnos a la nueva realidad, cada uno de nosotros tendremos que evaluar los riesgos de forma personal y sobre todo evitar contagiarnos. Hasta el momento, los completamente vacunados, especialmente aquellos con terceras dosis, están bien protegidos contra la enfermedad grave causada por el coronavirus. Disfrutemos de estos días de descanso junto a nuestras familias, amigos y seres queridos en espacios abiertos, visitemos negocios locales y apoyemos en la reactivación económica. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.